¡Párese! ¡Párese! No, señor. Nosotros somos la misma gente. No podemos pisarnos la manguera. ¡Listo! Efectivos de diferentes cuerpos policiales despliegan un intenso operativo en busca de los sujetos que esta noche dieron muerte a cinco funcionarios de la policía metropolitana que se encontraban vestidos de civil en momentos cuando realizaban una acción de inteligencia en un sector ubicado en el kilómetro 8 de la carretera que conduce a la población de El Junquito. Desde la Comandancia General de la Policía Metropolitana, Luis Guillermo García, nos revela la confusión que existe en torno a este caso. Existe un gran misterio en torno a la muerte de cinco funcionarios policiales en la carretera hacia El Junquito. Y aunque la Policía Metropolitana dio algunos detalles acerca de este caso, también dejó entrever una serie de interrogantes. Había una comisión de la Policía Metropolitana haciendo una investigación en una chivera por el kilómetro 8 del Junquito y presumiblemente encontraron algo irregular, traían un detenido y que es el que supuestamente da muerte a los funcionarios. No se sabe si él solo o en compañía de otros, porque precisamente todos los que actuaron en este hecho, pues precisamente están muertos. Esto nos hace sospechar también otras cosas, pues pudiera inclusive pasearnos por la opusibilidad de que pudiera hacer o algún funcionario o algún ex funcionario. Da la impresión de que no fue requisado en el momento de la detención y el hombre portaba el arma en el interior de su cuerpo. Una vez que es introducido en el jeep, aprovecha la circunstancia de que lo introducen en el asiento de atrás para sorprender a los funcionarios policiales. En medio de impresionantes escenas de dolor por parte de familiares y compañeros de trabajo, los restos mortales de los dos agentes de la Policía Metropolitana, Carlos Eduardo Alfonso y Marcos Antonio Parada, fueron conducidos al mausoleo de la Policía Metropolitana en el Cementerio General del Sur. En este lugar, le fueron otorgados posmortem la condecoración Cruz de la Policía Metropolitana en su segunda clase y el premio honor al mérito que concede la gobernación del Distrito Federal. Ambos reconocimientos a la labor cumplida por los agentes del orden público, que fueron asesinados junto con tres policías más el pasado miércoles, cuando cumplían con su labor de combatir el delito, fueron recibidas en el propio cementerio por Manuel Parada, padre del distinguido Marcos Antonio Parada, y por Elsa de Alfonso, madre del cabo Carlos Eduardo Alfonso. Sucede que, por razones obvias, nosotros tenemos que mantener dentro de un margen de seguridad esta información, por cuanto el objeto fundamental, pues, es la ubicación y detención del hombre, antes que cualquier otra cosa. Tomando en cuenta que ya esta persona está identificada, registraba antecedentes, ¿qué prontuario tenía? Es un peligroso delincuente. Luego del asesinato del grupo de policías, funcionarios y efectivos de la PTJ, DCI, Guardia Nacional y Policía Metropolitana, se encuentran realizando un intenso operativo con el fin de localizar al autor material que cegó la vida a estos policías, que hoy fueron enterrados al lado de decenas de funcionarios públicos que han muerto a manos de lampa desbordada, que atemoriza y pone en peligro la vida de los venezolanos. Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches. Consternación, desconcierto, terror. Estas fueron las inevitables impresiones que se produjeron en nuestra comunidad al conocerse la noticia del día 25 de septiembre de 1991. La muerte de seis funcionarios en apariencia justiciados impunemente nos hizo a todos presa de la mayor angustia. El AMPA pareció rebasar con este hecho todas las condiciones preconcebidas por nuestros cuerpos criminalísticos. Un vacío de terror llenó los corazones de todos los venezolanos. Alrededor del hecho se tejían convulsivamente toda suerte de especulaciones. Nada podía hacernos comprender cómo estos seis funcionarios, todos de comprobado mérito profesional, habían sido masacrados en forma tan despiadada y simple a la vez. El presunto autor, Erwin Rafael Grimán Hernández, alias El Nuevo, y conocido luego por los medios de comunicación como El Exterminador. Con más de nueve asesinatos, atracos, hurtos, tráfico de vehículos robados y estupefacientes, figuran en el amplio prontuario de este hombre de quien se dice recibió entrenamiento en Chile durante el régimen de Pinochet. Y en la década de los 80 formó parte del grupo de apoyo táctico del Servicio Panamericano de Protección, recibiendo amplio entrenamiento en el manejo de todo tipo de armas, lo que explica sin lugar a dudas la destreza y frialdad profesional con la que llevaría a cabo este monstruoso hecho criminal. Un caso único e inaudito, uno de los más espantosos crímenes de que se tenga memoria en los anales de la historia policial venezolana y cuyas incidencias estaremos llevando a todos ustedes en pocos momentos. Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento público de este caso, se levantó en todo el territorio nacional una gigantesca ola de incertidumbre y desconcierto que sintió toda la población ante la noticia de que Grimán Hernández, presunto autor del hecho, era un exfuncionario policial. Sin embargo, poco después, todas las versiones oficiales desmentían este hecho y catalogaban a Grimán Hernández como un psicópata cuya preparación y entrenamiento no fueron de la responsabilidad de ninguno de los organismos oficiales de seguridad. El tiempo y las experticias policiales determinarían la verdad del indiciado en cuestión. La vinculación de Grimán se remonta meses atrás. La víctima, un individuo apodado Carebruja. El móvil, la venganza. El lugar, un barrio de Caracas. Aquí comenzó todo. El protagonista, César Safont, como Erwin Grimán. ¡Epa, Carebruja! Así te quería ver yo. No, Ipana, yo no soy Carebruja. Yo no soy ese tipo. Tranquilo. No hablá, vale. Yo no soy Carebruja, vale. Tranquilo. No. Mejorar. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se prende ahí la luna y para, apúrate. Mira, coño ronco, ubica al Pupi, nos vemos en Maracay. Y ya está bloqueando sin un motocross. Y ya está bloqueando. Y ya está bloqueando. Y ya está bloqueando sin un motocross. Pero bueno, mi pan arranca, vale.arranca. ¡Cállate la boca, Pupin! ¡Cállate la boca! Nadie diga nada, yo soluciono esto. ¡Los ciudadanos del carro se me bajan con las manos arriba! Tranquilo, compadre. Por ahí hay más gente. Queda acá. Acércate. Aquí están mis credenciales. Mira, estoy armado, enviarme el reglamento. Quédeme esa placa de curso. LX Central, LX Central, rabiame la placa X... Vámonos. LX Central, rabiame la placa X... LX Central, rabiame la placa X... LX Central, rabiame la placa X... Y dijo que era inspector del cuerpo técnico policial y se le hasta chapeó. Y los funcionarios desconfiados de él, dijeron que tenían que verificar la información. Pero no estaban a lo mejor en una actitud de alerta lo suficientemente preparados para reaccionar frente a cualquier ataque posible de este sujeto. Y el sujeto lo sorprendió y le dio muerte a ambos. Y luego se produjo el hecho insólito del junquito, donde murieron seis agentes más, dentro de los cuales había un grupo de tres funcionarios que casualmente, fíjense, pasaban por allí y que estaban haciendo una investigación. Todo esto forma parte de la investigación que actualmente se está realizando. Asombro e incredulidad fueron las primeras reacciones de la población aragüeña. Los cuerpos policiales no se explicaban cómo dos de sus miembros pudieron ser ultimados de esa manera, salvaje e impunemente. De inmediato se iniciaron las pesquisas por parte de la Policía Técnica Judicial del Estado Aragua. Varias pistas surgieron de esas investigaciones, pero el destino deparaba otra suerte de casualidades y fatalidad. El 25 de septiembre de 1991, después del doble asesinato en Maracay, múltiples coincidencias culminaron en una masacre. Esa tarde, Grimán Hernández estaba siendo objeto de un seguimiento por parte de dos funcionarios de inteligencia de la Policía Metropolitana, como consecuencia de una información procedente de un confidente, quien señalara a Grimán como el autor del homicidio de Cara de Bruja. ¡Alto! 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 Comisario, en relación con este caso, ¿cómo se produce la primera captura de Erwin Grimán Hernández en el metro de Caracas? Bueno, esto sucede allí ya en la entrada de la taquilla de adquisición de boletos, por parte de dos funcionarios de la División de Inteligencia de la Policía Metropolitana, y inmediatamente que seguridad del metro de Caracas se percata de la normalidad que está sucediendo, participan también y trasladan a Erwin Grimán hasta una oficina de seguridad donde él se les identifica como funcionario del cuerpo técnico de policía judicial, mostrándoles unas credenciales que se había apoderado de ellas, en un atraco cometido a un funcionario de la División de Comunicaciones de este cuerpo policial. ¿Pero el sospechoso es funcionario o no es funcionario? Ajá. Entendido. ¿En qué estación? Artigas. Ajá. Entendido. Le mando una comisión hacia allá, ¿ok? Central 38, Central 38, cambio. Adelante, 38. Central, estamos aquí en el kilómetro 12 de la vía El Junquito. En la principal del barrio Luis Hurtado. En el procedimiento de la chivera ordenado esta mañana. Este, tenemos un vehículo no identificado y varias piezas, por lo tanto solicito se me envíe una grúa y una picón para su traslado a cotiza, cambio. Enterado, 38. ¿Ese es el agente de Ronquito? Sí, mi sargento. Están solicitando apoyo para trasladar un vehículo. ¿Se fijan, mi sargento? Ese es la chivera. ¿Me da permiso a ver si puedo conseguir mi carro? Espérate. Pregúntale si tiene algún detenido. 38, Central. Informe si tiene algún detenido, cambio. Positivo, Central. Hasta ahora tenemos a un menor que dice ser solo un empleado de la chivera. En cuanto al encargado o dueño, no está en el lugar. No se encuentra en el sitio. Tenemos información de que es posible que se encuentre en alguna otra chivera del sector. Pero estamos procesando esa información. Cambio. Está bien. Mándale la grúa y el camión. Copiado, 38. Espere el apoyo de transporte. Buenos días. Vamos a hacer lo siguiente. Primero te vas al metro de Artigas. Allí recoge el sospechoso. De todas maneras, tiene que pasar por el ronquito. Quiero que vayan al sector de la chivera a ver qué pasó con el dueño o con el encargado. ¿Entendido? Entendido, mi sargento. Espera un segundito. Llévese aquí al distinguido, a ver si consigue su carro. Gracias, mi sargento. Después te pondrán el carro y tal. Hombre, chico, tú lo que estás equivocado, eres un funcionario, eh. Vaya, eres un funcionario. Te dije, mira, por lo bajo, ¿qué sabe manguera? Soy un funcionario. Vaya, te vayas. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué te pasa? Te vas a perder. ¿Qué te pasa? Vamos a llegar al comisario y a ver si es un funcionario de inteligencia, vale. Camino, camino. ¿Qué te pasa? Pero suelta, vale. ¿Qué pasa? Vamos a hablar. No podemos hablar. Ya hablábamos, ya hablábamos, ya hablábamos. Chicos, igual que tú. Ahora hablas así, es verdad, pues. Quédate. Quítame esto. Los chicos sin funcionarios igual que tú, vale. Pero ¿qué pasa? Quítame esto. Ay, me vas a empujar también. Mire, compañero, este tipo lo que estás equivocado. Estos funcionarios están equivocados, están equivocados caballero. Caballero, mire, lo que están equivocados por mí. Yo soy un funcionario de inteligencia. Mire, por favor, quítame esta esposa, hermana. Tranquilo, se llama, arriba hablábamos, en la comandancia. Pero tranquilo. Esto está cuadrado con el cabo ya. Es un funcionario de inteligencia, compadre. No estás equivocado conmigo, de verdad, estás equivocado. Es un atropello. De verdad. Tranquilo, que le diga algo. Por favor, caballero, mire, eso lo estoy pidiendo. Soy un funcionario, somos la misma gente. Somos la misma gente, compadre. Mira, gracias por los favores recibidos, gente. Nos vemos. La Baja. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el boli de mi cédula. Me dejaron en el junquito y se quedaron con mis reales y ellos por radio se comunicaron con unos amigos de ellos. ¿Pero se dice que usted era amigo de los policías? Yo nunca he sido amigo de los policías. No he estado con sapos. ¿Un narcotraficante? Menos. ¿Tú vas a denunciar a altos oficiales de policía? Yo no le denuncié a nadie, pero yo no sé. ¿A nadie? ¿A mí me agarró el narzo? A mí me agarró el grupo Maza en Colombia, el ejército. ¿En Colombia? ¿El ejército colpiano? Sí. ¿Se decía que usted estaba planificando un atraco cuando fue detenido? Eso es falso. ¿Por qué se escondió entonces? ¿Por qué fue usted? ¿Usted se escondió? Cuando yo quise venir y me entregar a la fiscalía me estaba esperando todos los cuerpos. ¿Qué tiempo tiene usted para allá? Casi un mes. Porque me debería matar. Sin duda, una implacable fatalidad del destino llevó a esos hombres a la muerte. Sin embargo, otros elementos influyeron notablemente en este abominable caso. En primer lugar, el hecho de que un sospechoso de homicidio, un hombre que se supone es de alta peligrosidad, no haya sido debidamente esposado y requisado. En segundo término, la fortuita incertidumbre y titubeo ante unas supuestas credenciales, obviamente falsas, que sirvieron a Grimán para sollevar a los funcionarios a un clima de superflua negociación. Todo esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Existe o no un reglamento que rige las operaciones de arresto en este y otros casos? ¿O simplemente hubo una consciente violación de este reglamento? Este caso yo lo analizo como policía falta de precaución y de malicia de los funcionarios de la PTJ y la confianza que le brindaron los funcionarios de la policía metropolitana a Grimán. ¿Cuál sería entonces el margen de confiabilidad que tienen los ciudadanos ante operaciones de este tipo? ¿Qué debe pensarse si un sujeto de alta peligrosidad como Grimán Hernández es tratado como un ciudadano común? Lo que sucedió en este caso representa un gran alerta para nuestras instituciones y los funcionarios que en ellas se desenvuelven. Una tragedia, una masacre que vivirá por siempre en nuestras conciencias. Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.